Bueno, muy bien, usted que jugó tanto tiempo al hockey, le va a interesar esta información que tiene Juan Carlos Fernández. Pero más que interesada, ¿qué tal Juan Carlos? ¿Cómo les va? Bien, bueno, porque hay trabajo extra para el Chaparretegui, un histórico sinónimo de éxito con Las Leonas, que vuelve a dirigir a Las Leonas justamente, es el técnico actual de los hombres, el seleccionado argentino de hockey masculino sobre césped, ahora vuelve a Las Leonas donde ya conoce de méritos, ¿no? Como por ejemplo el bronce en Beijing, hablamos de Juegos Olímpicos, la plata en Londres 2012 y quién puede olvidarse del campeonato mundial obtenido en 2010, fue en nuestra tierra, en Rosario, el Chaparretegui que vuelve a Las Leonas. Acompañar, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista técnico, me da una tranquilidad enorme que es fundamental para llevar a cabo esta tarea y bueno, estoy tranquilo porque vamos a poner la energía del 31 de mayo y cuando termine Las Leonas vamos a poner la energía de los varones y así. Esto es una oportunidad lindísima que me toca, creo que es única, estoy muy agradecido a Níbal, a Mario, a Héctor, a toda la gente de la confederación y bueno, la voy a tomar como la oportunidad de mi vida de acá al mundial, estar con la cabeza para los dos equipos. Dijiste que hablaste con las jugadoras, digo, ¿cómo le cae esto compartir? Bueno, charlamos un poquito el tema de la transición hasta el mundial y después volveremos a hablar cómo seguimos con nuestras propuestas a futuro, no íbamos a hacer nada sin consultarlas y avanzamos sobre ese punto, charlamos con todas para poder cumplir con eso. Y que los dos cuerpos técnicos que están compuestos por varios, no por uno, por varios, con la cabeza de chapa, pueda ampliar y perfeccionar técnicamente en la cancha con un nivel máximo de preparación física que permita ese nivel de competencia.